Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y la primera noticia trata acerca de la nueva versión de VoiceOver Flowers Y muchos se habían especulado acerca de VoiceOver Flowers 2 ¿Acaso será que esta será la versión 2 o será solo un refrito? Creo que simplemente es otra versión, pero habrá que ver que pasa en esta nueva serie Y es que, según los coreanos, el drama Cinderella and the Four es una nueva versión del drama de 2009 Este nuevo drama cuenta con las actuaciones de Park Seo-dam La nueva actriz revelación El drama trata de una joven que por causas del destino termina viviendo en una mansión con 3 jóvenes Y ha puesto chebol de tercera generación Ella es pobre y estudia además de trabajar en varios lugares para poder pagar sus estudios Ella ingresa a esa mansión porque tiene la oportunidad de ganar mucho dinero Y comienza a trabajar ahí Los actores Jung Il-wo, An Jae-hyun y Lee Jung-sing serán los chicos guapos y millonarios ¿Y ustedes qué piensan? ¿Piensan que será mejor que la otra versión de VoiceOver Flowers? ¿O piensan que se ve medio piratona? ¿Tienen ganas de verla? ¿O les da igual? ¿Vieron VoiceOver Flowers? Y si vieron VoiceOver Flowers denle like Y la siguiente noticia trata acerca de la posible nueva pareja en Corea del Sur ¿Será que sí será cierto? ¿Solo serán rumores? ¿O serán amigos? Como muchos otros dicen Bueno y es que El 11 de julio Sports Seoul publicó un informe exclusivo alegando que Kan Min-jung de CNBLUE Y la actriz Jung Hee-sung están saliendo Confirmando la primera pareja de FNC Entertainment en nacer Sports Seoul cita una fuente que es un conocido de las dos estrellas Ellos han estado encontrándose con seriedad desde hace algún tiempo Están teniendo cuidado Pero sus amigos cercanos y familiares saben sobre su relación El informe luego menciona como un triste intento de aportar pruebas Tal vez los intereses comunes que Kan Min-jung y Jung Hee-sung tienen Diciendo que ambos están interesados en arreglos florales y gatos Después FNC negó todos los rumores Y la FNC dijo que estos dos solo son amigos Y que tienen intereses en común FNC habló con alguien de Osen y dijo Después de preguntarle a Min-jung y a Jung Hee-sung Nosotros encontramos que ellos no están saliendo Ellos son de la misma edad y ellos son solo amigos cercanos ¿Y ustedes qué les parece? ¿Piensan que en realidad serán solo amigos? ¿O piensan que serán algo más? ¿Y qué les parece a esta pareja? ¿Piensan que se ven bien juntos? ¿O piensan que es una pareja muy dispareja? ¿O acaso ustedes quieren andar con uno de estos dos idols? Y bueno, la última noticia Trata acerca de dos integrantes de Super Junior Que supuestamente se pelearon Y habían revelado poca información acerca de esto Pero parece que hablaron un poco más acerca de su pelea Y la verdad yo pensaba que la chula O Hee-chul O Hee-chul Era un poco más diva Pero veo que es muy agresiva Y seguramente se pelearon por alguna chica A lo mejor por Lee-yori O por alguna otra idol Ya que los coreanos suelen ser bastante mujeriegos Sobre todo los idols O por lo menos algunos lo son No digo que todos Pero muchos sí lo son Y vemos que son bastante machos Y sacaron su fiera interior Y la noticia trata acerca de la pelea De Ituk O Lee-tuk O Lee-tuk Y Hee-chul O He-chul O E-chul O como le quieran decir Y es que Kim Hee-chul E Ituk De Super Junior Han hablado sobre la famosa pelea Que tuvieron en Incheon En 2010 En los últimos años Los miembros han estado revelando pistas Sobre la pelea a puñetazos Entre Ituk y Hee-chul Sin embargo En una reciente emisión De Kiss the Radio Los dos revelaron los detalles De ese argumento De acuerdo con Hee-chul Ellos nunca han luchado En 10 años Pero una vez Lograron explotar Un día En Incheon Sin la intervención De otros miembros del grupo Los miembros del personal Y otras celebridades Ituk Llegó a revelar Que otros cantantes En espera Para llevar a cabo Su presentación Tales como G-Dragon Tae-yang Y Seven También estuvieron presentes En la habitación De al lado Y pudieron presenciar la pelea A medida que se hacía fuerte La discusión Algunos reporteros También estuvieron presentes Y describieron la escena Pensando que Super Junior Se iba a disolver En ese momento Esa información Sin embargo No fue publicada al público Antes se reveló Que los miembros del grupo Se metieron en una pelea Unos minutos antes De su presentación programada Y se consideró Una de las peleas Más graves De su historia Como miembros del grupo Y amigos Y bueno ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué habrá sido la pelea? ¿Piensan que se pelearon Por alguna chica? ¿Piensan que se pelearon Por algún postre Que dieron en el evento? ¿Y cómo piensan Que habrán sido las caras De los idols Que los vieron pelear? Seguramente Les ha de ver asustado bastante Lo más probable Es que se pelearon Por una tontería ¿O qué opinan ustedes? Bueno Estas han sido Todas las noticias De este día Espero que les haya gustado Este video Con tres noticias Bastante interesantes Recuerda darle like Si estás orgullosamente Suscrito a este canal Recuerda darle like Si eres orgullosamente K-popper Y recuerda darle like Si eres orgullosamente Humano o humana Recuerden suscribirse Para más videos Como este No se olviden De seguirme En mis redes sociales Que estarán En la descripción Del video Acá abajito Y recuerden Compartir este video Con sus amigos Sobre todo Con sus amigos A los que les gustan Los dramas Porque es probable Que muchos quieran Saber la noticia De la nueva versión De Voice Over Flowers Sobre todo Si son doramaníacos Bueno Nos vemos en el próximo video ¡Añam! ¡Oh, pero que cojones! ¿Qué es esto? ¡Bum, chacaraca! ¡Bum, chacaraca! ¡Bum, chacaraca!